¿Cómo se hace eso? Sí, yo te la estoy grabando y te la paso. Ah, está bien. Este es el dispositivo, no sé si es el mismo que ustedes tienen allá, después hay otros más grandes, vamos a decir que vienen con el aparato un poquito más grande, que no es tan portátil como este, que también viene para cosmeatras, y hay otros también, o sea, que no son portátiles y que vienen para médicos, que tienen otra frecuencia y otra intensidad. Está bien. Entonces, ¿qué es en sí lo picosecon? Generalmente lo que es el marketing, acá no se haya el picosecon o el nitzel, rayo azul, o láser azul, estaba asociado con el Hollywood Peel, la mascarilla con carbón activado, que es lo que hace, bueno, o sea, más allá de rejuvenecer saca las manchas y demás, que es muy efectiva, ¿sí? Está bien. Sí, ahí está. Peel después, acá te puse, ¿sí? ¿Cómo se prepara? O sea, ¿en qué incide este dispositivo en la piel? ¿Sí? Cuando uno, acá yo te puse, cuando uno vuelve relajado, ya que termina el verano y demás, y tenés que empezar a trabajar, ¿sí? Acá, bueno, hay mucha diferencia entre las estaciones, pero cuando uno ya termina las vacaciones y tenés que, vamos a ir a trabajar, tenés que recuperar la piel del verano, ¿sí? Entonces, ¿cómo viene la piel del verano? Deshidratada, manchada, obviamente tomaste sol sin protección, estuviste en la playa en cualquier hora, ¿sí? Y obviamente tenés aparición de arrugas, ¿sí? Se pierde lo que es la elasticidad cutánea y se produce lo que es flacidez. Lo que yo te decía, el nitsel, o el pico seco en azul, el marketing era con el Hollywood Peel, la máscara de carbón activado, que era lo que yo te explicaba, para sacar manchas, para tensar, para, vamos a ir, recuperar, darle más elasticidad, más homogeneidad en lo que es el tono, ¿sí? Y obviamente cuando salió este dispositivo, fue, vamos a decir, el furor, todo el mundo se lo quería hacer, ¿sí? Que es en sí el nitsel, ¿sí? Es el, vamos a decir, o el lápiz láser de pico seco en nitsel, Se presenta así, vamos a decir, sin efecto térmico de fotón, o sea, si bien el rayo calienta, no es que quema, ¿sí? O sea, yo puedo trabajar, vamos a decir, en la cara y no me daña ningún tejido, vamos a decir, aledaño, ¿sí? O sea, yo trabajo en la parte que quiero trabajar, porque es láser, ¿sí? O sea, es puntual, vamos a decir, la salida del láser, y no me, vamos a decir, el resto del tejido que yo no estoy usando, ¿sí? O sea, el rayo láser de la pluma láser, o el pico seco, ¿sí? Puede resolver eficazmente lo que es la melanina en partículas finas, para promover el metabolismo de la piel y reducir los depósitos de melanina, ¿sí? Es exclusivo, rompe lo que son las moléculas, o vamos a decir, las células de la melanina, y a medida que uno va haciendo, o va avanzando, en los tratamientos con este dispositivo, se va blanqueando bastante lo que es la piel, ¿sí? Es un procedimiento, vamos a decir, no invasivo, que ayuda al rejuvenecimiento de la piel envejecida, ¿sí? Es seguro, es efectivo, y aplicable a la mayoría de los tipos de piel, ¿sí? Excelente también opción para obtener un rápido, vamos a decir, una refrescadita, una estiradita de la piel, sin tener, vamos a decir, un tiempo de recuperación que vos tengas que salir de tu rutina diaria, ¿sí? ¿Qué es lo que recupera el Nitzel? La hidratación, la humectación, la luminosidad, y la renovación epidérmica, ¿sí? El Nitzel es considerado, o entra dentro de la clasificación de los peeling, ¿sí? Porque justamente lo que hace, al tener una renovación epidérmica, o sea, produce, ¿sí? Vamos a decir, con el calor de la frecuencia y la intensidad con la que nosotros trabajamos, produce lo que es una renovación, ¿sí? De fibroblastos como el colágeno y la elastina. Por eso se lo considera el Nitzel como, este, uno de los, vamos a decir, un peeling más, ¿sí? En lo que es el funcionamiento, ¿sí? Primero lo que es, cuando actúa, cuando nosotros trabajamos sobre la piel, con este dispositivo, lo que hace, en el caso que yo lo haga con carbono activado, lo que hace es romper suavemente el pigmento de la piel, en partículas pequeñas, ¿sí? Que después, posteriormente van a ser eliminadas de forma natural por el cuerpo, ¿sí? Después, calienta profundamente, vamos a decir, lo que es la dermis, y eso es lo que hace que cause, una contracción y estimulación del colágeno, ¿sí? Colágeno y elastina. Y obviamente, el resultado que se obtiene, vamos a decir, es un tono brillante y radiante de la piel, sin necesidad de lo que es la recuperación. ¿Qué, o sea, los tratamientos recomendados, ¿para qué son recomendados lo que es el mixer? Esfoliaciones, antioxidantes, ¿con qué lo puedo combinar? Esfoliaciones, antioxidantes, con peeling combinados, con activos de ácido hialurógenico, colágeno, vitamina C, Smart Active, leofacil, peptide perfección, que todo esto, todo esto que yo te nombré ahora, ¿sí? Son todos los activos que se están usando ahora en Argentina, que es lo último que hay que entró de Europa, ¿sí? Lo puedo también usar con otro tipo de aparatología, ¿sí? Y se lo considera también junto, vamos a ir con el jet plasma, con el otro jet plasma, bueno, el yalurompén, el radiofrecuencia y demás, como dispositivos activadores del colágeno, ¿sí? Ajá. O sea, porque yo lo puedo usar al mixer, con la máscara de Hollywood Bill, con el carbón activado, o sin el carbón activado, ¿sí? Lo puedo usar de las dos maneras. Y acá, lo que es la presentación, ¿sí? O sea, es el dispositivo que viene con lo que es frecuencia e intensidad, ¿sí? Y después tiene al costado un ventilador, que cuando yo lo compro me tengo que asegurar que funcione, y después al otro costado tiene el botoncito donde se aprieta, ¿sí? Yo lo tengo acá, ¿sí? Tiene los dispositivos frecuencia, ¿dónde está? Acá, al revés. Tiene frecuencia, intensidad y frecuencia, ¿sí? Intensidad, y frecuencia, ¿sí? Acá tiene lo que son los ventiladores, tiene uno ahí, tiene otro ahí, ¿sí? Y después tiene lo que es el dispositivo, el botoncito para apretar para que trabajes, ¿sí? Acá te puse, es un dispositivo no novedoso, que cumple la función de eliminar imperfecciones, o aspectos no deseados en la piel, como tatuajes, manchas, cicatrices de acné, etcétera, y es un producto no invasivo, obviamente, que ayudará a tener una piel joven, renovada, y sin imperfecciones, ¿sí? O sea, el dispositivo es seguro, lo que es el láser es seguro, porque no me daña ningún tejido adyacente, y puedo hacer no solamente un Hollywood peel, sino puedo hacer, vamos a decir, en casos de acné, puedo tratar lo que son las cicatrices, puedo sacar los tatuajes, puedo usarlo, vamos a decir, como una refrescadita, o sea, como para hacer un peeling tensor, ¿sí? Y después seguir trabajando la piel con otros dispositivos, ¿cuántas veces se puede usar, vamos a decir, en un mes? Generalmente es una vez al mes, porque yo le tengo que dar tiempo a la piel, que son 28 a 30 días, a que se recupere, ¿sí? Porque lo que hace, obviamente, es, al inducir colágeno, obviamente, lo que hace es, ayuda a la piel a que pueda generar, más colágeno y elastinas de mejor calidad, porque lo que hace es contraerlos, justamente, los colágeno y elastinas viejos, para producir nuevos, entonces hay que darle un tiempo, ¿sí? Para que pueda hacerlo, por eso muchas te preguntan, ¿puedo hacer peeling y después nítsel? No, porque es como hacer dos peeling químicos en una sola sesión, no se puede, o hago un peeling o hago el nítsel, ¿sí? Si voy a hacer nítsel y quiero hacer peeling, tengo que esperar un mes, ¿sí? Si hice nítsel y quiero hacer un ácido, tengo que esperar un mes, porque le tengo que dar tiempo a la piel a que se recupere, ¿sí? Funciones, ¿sí? Acá te puse, eficiente, o sea, el rayo es eficiente porque es puntual, ¿sí? No es que se me desparrama, sino que es puntual el rayo, ¿sí? LED es cuando el láser, el láser o la luz se desparrama, y láser es cuando es puntual, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado, y ver cuando uno compra que el nítsel sea genuino, ¿sí? Entonces cuando yo apunto, ¿sí? En, vamos a decir, a algún lugar, tiene que hacer, vamos a decir, el puntito, nada más. Si me sale un puntito medio desparramado, no es láser, es LED, ¿sí? Esa es la diferencia para saber ver los dispositivos. Bueno, es eficiente, el rayo láser puede, vamos a decir, de manera eficaz trabajar sobre la melanina, que lo que hace es justamente romper los depósitos de melanina. Es completo, porque puedo hacer muchos trabajos, no solamente puedo sacar las manchitas, sino también reducir pecas, máculas oscuras, refina la piel desde adentro, ¿sí? O sea, me funciona como un peeling también, y es seguro justamente porque, sin daños y daños en los tejidos de la piel, es seguro de utilizar. Así que mucha gente tiene miedo de usarlo, pero si vos tenés el conocimiento y el entrenamiento, y sabés las características del dispositivo, y cómo se usa, sabés los beneficios y contraindicaciones, no podés equivocarte en ningún protocolo, ¿sí? Exactamente. Energía, ¿sí? La energía láser. Acá te puse, o sea, viene el rayo, lo que es láser azul y láser rojo. El láser rojo es, vamos a decir, para personas que no tienen idea de cosmética, ¿sí? Es de uso domiciliario y tiene menos frecuencia y menos intensidad que el azul, y vos lo usaste 10 minutos, se para durante 20 minutos, y después lo volvés a usar, ¿sí? El que nosotros usamos, el pico C con azul, ¿sí? Es más, es el profesional, o sea, yo lo uso y lo paro cuando lo dejo de usar, ¿sí? Y obviamente tiene más intensidad y frecuencia que el rojo. El rojo generalmente es de venta para uso domiciliario, para gente que no tiene idea y que más o menos sigue el prospecto, ¿sí? De lo que es el uso del dispositivo. El azul es el cosmiátrico, justamente, que sirve para nosotros. Entonces, acá te puse una descripción, un poquito, ¿sí? El rayo láser del lápiz Nitzel puede convertir eficazmente la melanina a partículas finas para promover el metabolismo del lápiz y reducir los depósitos de melanina. Acá, permite realizar una amplia gama de tratamientos desde despigmentaciones de manchas, hiperpigmentaciones, léntigos solares, eliminación, por ejemplo, de microblading o micropigmentaciones. Puedo borrar lo que es el tatuaje, lo que se dice, los pigmentos de la ceja cuando te hacen microblading, o, por ejemplo, de los labios, cuando yo quiero retocarme o renovar lo que es, por ejemplo, definición de labios cuando hacen el delineado, ¿sí? O sea, tiene bastantes usos, no solamente lo que es con Hollywood Pill. Que también lo que produce, ¿sí? El rejuvenecimiento de la piel, ya sea por simple aplicación del láser, o sea, cuando yo preparo la piel y paso el láser solo, o cuando uso el Hollywood Pill, la máscara de carbón activado. Utilizaremos la energía del dispositivo para tratamientos de remoción de pigmentos, que dentro de los pigmentos no solamente tendrán microblading, sino también entran todos los que son los tatuajes, ¿sí? Acá te puse de remoción de pigmentos como también para tratamientos de rejuvenecimiento facial. El tema de los tatuajes los vamos viendo, o sea, si yo quiero sacar tatuajes, siempre que sean chiquitos, ¿sí? No hay problema. Y si son de color negro, mejor. Salen mucho más rápido que los de colores. Ahora, si son largos, negros, o de colores, tarda un poco más porque tenés que ir por partes, ¿sí? Beneficios del níxel, ¿sí? Disuelve la melanina en partículas finas, porque fue justamente lo que es el marketing. Promueve el metabolismo de la piel, por eso se le dice que es inductor de colágeno. No ocasiona daños en la piel porque el trabajo es seguro, ¿sí? El láser sale disparado en la frecuencia y en la intensidad que vos buscás a un centímetro de la piel, ¿sí? Y lo único que el rayo láser toca es el lugar donde vos querés que toque, ¿sí? Limpia de pareja el color de la piel de pigmento oscuro, ¿sí? Yo, por ejemplo, lo uso mucho, ahora ya la gente que ya volvió de vacaciones que se ve las manchitas, listo, yo en vez de hacer carbón activado hago los distintos tratamientos, le paso el níxel, ¿sí? En forma de mallado justamente para no solamente tensar sino también para clarificar el tono, ¿sí? Y en caso que por ahí haya muchas manchas o manchas rebeldes hago lo que es el Hollywood Peak, ¿sí? Elimina pecas y manchas oscuras y elimina tatuajes permanentes, elimina el pigmento de los tatuajes, la cicatriz del tatuaje te queda, ¿sí? Porque obviamente cuando vos te haces ese tatuaje el nivel de penetración de la uca es más, o sea, microblading es epidérmico, dermopigmentación es epidérmico, o sea, no pasa el pigmento de la epidermis, en cambio el tatuaje sí, el tatuaje pasa a la dermis. ¿Cómo actúa? En el caso de los melanocitos, ¿sí? Vos fijate, yo acá tengo todas las manchas, ¿sí? Tengo todas las manchas, yo uso el níxel, lo que hace es romper o desintegrar, ¿sí? Los depósitos de melanina, ¿sí? Penetra, ¿sí? O sea, me pasa la epidermis, la dermis, la pasa, ¿sí? Vos fijate acá, acá están las manchas, los depósitos, las manchas superficiales son estas que se ven, ¿sí? Los depósitos, el níxel lo que hace es barrer los depósitos, ¿sí? destruirlos, ¿sí? Se desintegran los depósitos de melanina y obviamente y obviamente al disolverse estos depósitos se desaparece la mancha, ¿sí? O sea, fíjate el nivel de penetración no solamente es epidérmico sino dérmico, ¿sí? Entonces, por eso, uno tiene que saber bien lo que es la intensidad y lo que es la frecuencia de lo que es el dispositivo. Acá puse los tatuajes, ¿sí? Los tatuajes de color negro se eliminan más rápido y si es de tamaño chico mejor, si no se procede al borrado por partes. Vamos a decir dos centímetros, dos centímetros, vamos a decir, de diámetro que yo puedo trabajar seguro, ¿sí? Entonces tengo que ir dividiendo si es un tatuaje grande lo tengo que ir dividiendo. Tatuajes de colores llevan más sesiones, también el tamaño es importante a la hora de evaluar la eliminación porque cuando más chico es mejor es, menos sesiones. Cuando es más grande, independientemente de que sea negro o de que sea de colores, el tema es el largo, ¿sí? El médico, vos tenés un tatuaje grande, ponés en todo el brazo, tres, cuatro sesiones te lo saca. Obviamente que es un dolor bastante intenso y después llevas medicación, antibióticos, tipo anestésicos para que te calme el dolor y el ardor porque es como quemarse, ¿sí? En cambio nosotros podemos llegar al mismo resultado nada más que con más sesiones porque obviamente el dispositivo tiene otra intensidad y otra frecuencia y trabaja en un límite, ¿sí? De distancia. Acá, ¿ves? Por partes, primero hago esta parte, después hago esta parte, ¿sí? Voy dividiendo por partes en el caso que sea un tatuaje largo. El médico te hace un barrido general y en unas sesiones ya está. Nosotros obviamente vamos a tardar más, ¿sí? Porque obviamente es otro dispositivo. A mí cuando me vienen con tatuajes largos yo le digo, mira, anda al médico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se cansa la persona, ¿sí? Cinco o seis para esto, cinco o seis para esto. Entonces se cansa y por ahí no deja. O sea, te abandona lo que es el tratamiento. Entonces cuando son tatuajes grandes, ¿sí? Que a mí me va a llevar tiempo directamente lo mando al médico. Obviamente es otro precio, otro dispositivo, es otra forma de trabajo y obviamente es mucho más doloroso porque es más invasivo, ¿sí? Sí. Si tenés alguna preguntita decime, no hay ningún problema. Vaya, está bien. Solamente le quería preguntar y que me quedó la duda, ¿verdad? Sería de lo de a los cuantos días se tiene que realizar en sí el pico seco. El pico seco. O sea, vos hoy hiciste una limpieza, un tratamiento y demás y pasaste el nipzel con o sin el carbón activado, ¿sí? Si yo quiero hacer, o sea, yo puedo hacer, por ejemplo, se hizo hoy martes pico seco, ponele, el próximo martes yo puedo hacer otros tratamientos, ¿sí? Con otros, vamos a decir, vitaminas, puedo pasar, ¿viste? Otros dispositivos, vamos a decir, radiofrecuencia, además que sea en un nivel chiquito, ¿sí? En un nivel suavecito, si no quiero usar radiofrecuencia puedo usar ultrasonido, estoy hablando de dispositivos térmicos, ¿sí? Pero yo puedo usar, por ejemplo, cabina, que es a térmico, puedo usar electrocurador, que es a térmico, ¿sí? Pero si es radiofrecuencia y ultrasonido, si vos tenés, lo conveniente es pasarlo en un nivel suavecito, ¿sí? Y si querés quedarte más tranquila, porque por ahí no sabés si el suavecito de radiofrecuencia es suavecito o no, hacete un ultrasonido, ¿sí? Tiene que ser, por ejemplo, o sea, no hay problema de combinar tratamientos, lo que no puedo hacer, cuando yo hice un Hollywood peel, lo que yo no puedo hacer es un peeling, ¿sí? Ajá. Lo que yo no puedo hacer es un peeling, tengo que esperar, ¿sí? entre 20 a 30 días, depende el tipo, vamos a decir, de trabajo que haya hecho. Eso es lo que, no sé si te contesté la pregunta. Sí, porque me dijo que se podía combinar. Puedo combinar, pero no puedo hacer peeling cerquita. ¿A dónde te estás yendo? No, ajá, según le entendí, le dijo, ¿verdad? Que se tiene que esperar cada 28 a 30 días para volver a realizar otro láser de peeling. Otro láser, sí, o para hacer peeling, ¿sí? Exactamente. Pero que se puede, se puede combinar con otros dispositivos, ajá, con otro dispositivo, radiofrecuencia, o ultrasonido. A los 4 o 5 días, a los 4 o 5 días, podés hacer tranquilamente cualquier otro tratamiento después del nícer, ¿sí? Entonces, ahora te dice, en primer lugar, se trata de un procedimiento de rejuvenecimiento facial, el Hollywood Peel, estamos hablando ahora, que no amerita cirugías. O sea, yo no sé si lo usaste ya, pero la piel queda divina después del Hollywood Peel, ¿sí? Consiste en colocar sobre la piel de la cara una mascarilla de carbón que purifica y limpia la piel profundamente, porque justamente es carbón activado, ¿sí? Con carbón, para que obviamente, claro, para que la técnica sea eficaz y debe dejar saltar la mascarilla por unos minutos, posteriormente se produce a retirar haciendo uso de lastas, ¿sí? Hay distintas mascarillas. La mejor es la del polvito, que vos la mezclás con agua mineral. Las otras, ¿cuál es el problema? En el caso, viste que puse acá la foto, ¿ves? Que es como si fuera una pasta que por ahí tarda en secar y cuando vos pasas el Hollywood Peel es como que le cuesta atravesarlo, ¿sí? Entonces, siempre conviene pasar lo que es en polvito. Igual a mí me parece un procedimiento, o sea, lo que es el Hollywood Peel a mí mucho no me gusta hacer porque te ensucia todo, ¿viste? Es como las algas, puedo trabajar con las algas que te ensucia todo, bueno, es así. Pero, obviamente, si hay que elegir mascarillas, búscate una que sea de carbono activado en polvito donde vos lo tengas que mezclar con agua mineral. Las otras son buenas, el tema es que si pusiste más grueso en algún lado que otro, el nítsel va a ser como que le cuesta más atravesarlo, ¿sí? Entonces, por ahí, claro, es conveniente para que el obviamente el resultado sea exitoso usar las que son en polvito. Las otras, ¿viste? Que vienen con ácido hialurónico, qué sé yo, tienen otros ingredientes, no solamente es carbono activado, en algunos casos, si pones, vamos a decir, más grosor o más de un lado o de otro, lo que hace es que el nítsel no pueda trabajar bien, entonces, pues el resultado no es tan bueno, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, menos es más, ¿sí? Menos es más. Está bien. Otra preguntita, ¿sólo con carbón activo se puede realizar o se puede mezclar con otro tipo de mascarilla? Eso era algo que también quería consultar. No, 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 el nítsel lo puedes usar solo o con el carbón activado, ¿sí? Pero de ahí otro tipo de mascarilla, ¿no? No, ¿no? ¿Sólo con carbón? Ajá, no hace el procedimiento, ¿verdad? Claro, yo puedo trabajar la piel, hacer un montón de mascarillas y cuando termino paso el nítsel, ¿sí? Pero, o sea, poner una mascarilla y pasar el nítsel, no, no porque está justamente hecho para el carbón activado, es la única mascarilla que yo lo puedo pasar y me la va levantando, ¿sí? Está bien. No puedo hacer mascarillas para hacer cualquier tratamiento, pero para usar con el nítsel, pero con eso no. Claro, solamente la del carbón activado. Vaya, está bien, y este, y otra consultita, exosoma, si se puede combinar en la misma sesión o solamente sería la vez que se hace el peeling, solamente el Hollywood peeling, solo eso, ¿verdad? Puedo pasar exosomas, por ejemplo, yo le hice carbón activado y después le puedo pasar exosomas, ¿sí? Acordate que el exosoma es muy parecido al plasma rico en plaquetas, es muy parecido, tiene las mismas funciones, nada más que, este, uno, el plasma rico en plaquetas que te saca el médico, la calidad depende de la salud que vos tengas, ¿sí? Sí, eso es cierto. Se tiene que usar mínimo 20 minutos después de la extracción, ¿sí? En lo que es el exosoma es hecho en laboratorio, o sea, que es hipoalergénico y obviamente de calidad superior, ¿sí? Porque está hecho en laboratorio, y pueden venir enviar esos sueros que tranquilamente, o sea, no tiene periodo, vamos a decir, de que yo sí o sí lo tenga que usar, generalmente duran de 3 a 4 años, ¿sí? Ajá, está bien, entonces, entonces, igual no llegas a 3 o 4 años porque los usás enseguida, ¿sí? Ajá, sí, es cierto, vaya, entonces, sí se puede realizar, pero esperar 20 minutos después que se haya hecho el peeling, ¿verdad? Para poder, este, el Hollywood peeling, para poder aplicar lo que es esos somas, ¿verdad? Sí, no, yo puedo terminar de hacer el peeling, el níxel, el Hollywood peel, sí, y paso siguiente, puedo pasar el exosoma, que incluso lo puedo pasar con el dermapen, pero como ya pasé el níxel, lo puedo usar el dermapen con agujas nano, suavecitas, ¿sí? Ajá, cabal, o lo puedo pincelar y pasar el electroporador o poner a la persona en la cabina. Ajá, está bien, entonces, no se tiene que esperar nada, ¿no? que desde el momento, después se hace. En el momento, o sea, yo termino limpio, paso exosomas. Está bien, entonces. El exosoma, impecable, queda divino. Acá te puse las fotitos, esto, por ejemplo, es del médico, el del médico te la levanta toda, el nuestro va levantando, pero queda un poquito de carbón activado la máscara, pero este, el del médico te la levanta toda. Obviamente que te vas a ir recolorada y obviamente que te van a dar medicación para que no te duela ni te arda, ¿sí? Y vas a tener que estar dos o tres días en tu casa, ¿sí? Entonces, hay distintos dispositivos. Tiene este como que si fuera que tiene un gancho, ¿sí? Y tiene este, ¿ves? Que también, vos fijate la distancia que está, más de dos o tres centímetros, porque obviamente cuando salen los disparos, blanquea, o sea, levanta toda la máscara por la fuerza que tiene, ¿sí? Nosotros no la levantamos tanto a la máscara, ponele, la pincelamos todo y va quedando así, ¿sí? Un poquito traslúcido. El del médico te la levanta, pero obviamente porque es otra frecuencia y otra intensidad. Lo puede usar incluso el Hollywood Pile en lo que es cuello y escote, ¿sí? Vos fijate que acá las cejas están, obviamente, porque están micropigmentadas, están tapadas de blanco, porque si pongo algo negro, pasa el laser. Si es, vamos a decir, estas cintitas blancas no pasa, justamente porque tiene hecho microblading, ¿sí? Y lo puedo hacer incluso en el cuello, ¿sí? Que cuando yo quiero pasarlo, puedo poner una venda o una toallita blanca y trabajo los costados, ¿sí? El barrido del costado. Y el escote no hay problema, el escote lo puedo trabajar tranquilamente. Lo único que hay que tener cuidado acá es la tiroides, como cualquier dispositivo, porque ningún dispositivo pasó sobre la tiroides si no pasó por los costaditos. Sí, sí. Y estas tiras son especiales, las que le han puesto aquí en la cera? Sí, son las hipoalergénicas de bebé. Son como si fuera una telita, porque después cuando las sacas no le vas a sacar los pelitos. Se llaman, acá se llaman hipoalergénicas para bebé, síntesis hipoalergénicas para bebé. Es más, si tuviera algún tatuaje en la cara, también se lo tengo que tapar. Sí, me imaginé, porque lo mismo, ¿verdad? es una pigmentación y se puede, duele. Yo ya he realizado, fíjense, con el que, como el que se ve del médico, porque era así exactamente, pero lo que me, me llamó la atención es que era rojo el láser que nosotros ocupábamos. Ah, entonces es otro tipo de láser, no hay mitzel. ¿Verdad que sí? Ajá. Es un CO2. Es un CO2. Es mucho más fuerte que un níxel. El níxel, tanto para nosotros como para el médico, viene azul, ¿sí? Lo que vos capaz que usaste es un láser CO2, ¿sí? Es mucho así, es rojo, sí. Es rojo, sí. Es rojo. Y sí, tiene otra intensidad y demás, tiene mucha más intensidad que el níxel. Sí, muchísimo, es cierto. ¿Lo hacía el médico o lo hacías vos? No, yo lo hacía, fíjese. Pero pues, tenía todos los recorros y ya sabías cómo hacerlo. Ya está. Sí, porque ya él me los había dicho, ¿verdad? Claro, ya está. ¿Quiénes son aptos? No todas las personas se pueden hacer níxel, ¿sí? O sea, se puede hacer níxel, por ejemplo, acá te puse algunas cosas. Aquellos que están preocupados por las manchas, que pueden ser también manchas de edad, no solamente de sol, pecas, manchas del hígado, eso hay que tener cuidado, porque generalmente las manchas producidas por el hígado es cuando hay medicación, que puede ser medicación por trastornos hepáticos, por depresión, ¿sí? Aquellos que tienen, por ejemplo, melanocitosis, dérmica, adquirida, aquellos que padecen hematomas y cicatrices como nevodota y mancha mongol, se lo pueden hacer. Aquellos que están preocupados por la apertura de los poros también se lo puede hacer, yo lo uso mucho también para acne, cutis graso y ceborreico, porque te achica el poro, te lo cierra, te lo controla. Bueno, los que se quieren borrar tatuajes, los que quieren quitarse el maquillaje permanente, por ejemplo, se quieren sacar el BB Glow porque se lo quieren hacer nuevo, se quieren sacar el microblading de las cejas porque se lo quieren hacer nuevo, o los delineados de labios también lo puedo hacer para que se lo puedan hacer de nuevo o no. Aquellos que quieran aclarar un tono y blanquear y les preocupe la pigmentación láser porque tienen miedo a que le queden quemaduras y demás, entonces se hacen Nietzsche. Aquellos que están preocupados por las cicatrices de acné también se lo pueden hacer. Los que están preocupados por las orbitas finas, excelente, y aquellos que están demasiado ocupados para tomarse un tiempo de inactividad. ¿Por qué? Porque yo me hago el níxel y puedo seguir trabajando haciendo mi rutina diaria. Si me hace un níxel el médico, que es otra intensidad, otra frecuencia, no voy a poder, me voy a tener que quedar en mi casa encerrada dos, tres días, hasta que se me pase lo colorado, hasta que se me pase la sensación de quemazón y ardor. Que por eso el médico te da después obviamente calmantes y antibióticos para que no sea tanto. Contraindicaciones. No se hacen personas bronceadas o que quieren irse después a la playa, porque puede ser el efecto contrario. Embarazada y lactante no, hay que esperar. Aquellos con heridas o herpes en el sitio del tratamiento, no, no hay que hacerlo porque revivás el herpes. Aquellos con antecedentes de ataques epilépticos, por las dudas, no, porque justamente es un láser. Los que tienen fotosensibilidad o fototipos altos, por ejemplo, una piel muy oscura no te sirve porque te hace por ahí el efecto rebote, el efecto contrario. Aquellos con diabetes o enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrales o tumores malignos, o también aquellos que han, vamos a decir, salido de un cáncer, cualquier cáncer, hay que esperar el alta edad de médicos, generalmente es un año, un año y medio. Más que nada también no solamente por el cáncer sino por la medicación que toman. O los trasplantados también, hay que tener cuidado porque toman mucha medicación y te tiene que dar el alta el médico, o sea, para que vos se lo puedas hacer. Reseña del dispositivo, o sea, el poder y el efecto del dispositivo de lo que es el pico seco en azul es más fuerte y requiere un funcionamiento más profesional. Por eso hay dos, el rojo y el azul. Nosotros usamos el azul justamente porque es más profesional donde yo puedo controlar la intensidad y la frecuencia. Obviamente que se recomienda llevar gafas tanto el que lo hace como el paciente. Se debe presionar el botón que yo te dije acá del costadito para que salgan los disparos. El lápiz tiene nueve modos de salida, diferente frecuencia de salida y longitud de onda. Fíjate que el nivel en el caso por ejemplo de los que nosotros usamos estos el nivel nueve es el más bajo y uno es el más alto. ¿Qué quiere decir? Nueve es el más suavecito y uno es el más fuerte. El que es chino viene al revés. Uno es más ¿cómo se llama? Uno es más suavecito nueve es el más alto. El que nosotros usamos el que yo tengo no sé vos el de usa es así nueve más suavecito uno más fuerte y el chino es menos es más menos es más menos es más el tema es cuando vos compras el chino el chino lo que es el nivel más más suavecito es el vamos a decir el uno y el nueve es más alto nosotros lo tenemos al revés lo que son vamos a decir que hemos comprado este americano acá te puse alguna preguntita más así te paso unos videitos solamente aunque ya me ha aclarado un poco pero solo para terminar de verificar o sea que si se puede realizar en cuello en cuello sí porque ya me dijo que se puede trabajar en cuello y en escote ¿verdad? pero por ejemplo en brazos tiene una mancha en las manos por ejemplo las manos tiene el mismo procedimiento las tengo que preparar le tengo que sacar todas las joyitas que tenga tengo que preparar la mano o sea la tengo que foliar hacerlo lo mismo que la cara y después puedo pasar incluso puedo pasar exosomas incluso después del níxel yo puedo hacer por ejemplo profilo en manos que son unas micro vamos a decir inyecciones de ácido hialurónico que justamente es para tensar no me da volumen sino tensa entonces me saca las arruguitas de la piel lo mismo que en la cara yo puedo hacer lo mismo puedo hacer el níxel y demás y después hago el tratamiento por ejemplo de profilo que se pone para levantar está bien vaya sí esas eran esas eran mis preguntas sí tranquilamente lo podés hacer en el cuello lo podés hacer siempre tapando lo que es tiroides y si voy a hacer en la cara vos te vas a dar cuenta si tienes micropigmentación de cejas se las tapás sí pero los cuidados en sí son los que vos tenés que tener siempre lo que haces es la ficha de la persona listo tenés diabetes tomás medicación qué medicación tomás si si es una persona que toma medicación ya sea por depresión o toma mucha medicación porque ya es grande viste si es medicación por diabetes tiroides hipertiroidismo y demás si vamos si si toma muchas por día el tema es que le tenés que pedir permiso al médico o sea que te dé el ok porque una cosa es que tome una pastillita y otra que tome seis al día o a la mañana y a la tarde más que nada por el efecto rebote que puede tener vamos a decir el tratamiento que viene por una manchita resulta que se queda después viste con un tipo melasma eso hay que tener cuidado o sea es importantísimo lo que es la medicación si toman si pero después este no no hay problema para que te busco los videitos así por ahí chusmeas uno a ver si nosotros siempre le llenamos o sea muy experiente y ahí siempre les tomamos los datos verdad y también el historial clínico si lo que pasa que por ahí hay muchos profesionales que por ahí como que lo pasan de largo viste como que acá te pasó uno ahí cuando dice preparación de la piel obviamente tenés que tener en cuenta diotipo cutáneo y tenés que tener en cuenta lo que es este como se dice fototipo cutáneo esperá un chiquitito que me ahí paré la grabación sí esperá un chiquitito que me toca de pinto bueno 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 Gracias. 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 Biotipo cutáneo y fototipo cutáneo. ¿Sí? Porque de acuerdo a los activos que yo use, es obviamente el resultado que voy a tener. Ahí te puse igual. Gracias. 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 Cuando más finito sea la capa de carbón activado, mejor. Gracias. Yo incluso puedo hacer el extroporador, cabina, todo antes para fijar los activos, ¿sí? Pilen enzimáticos, fijo los activos, coloco carbón activado y hago el díxel. ¿Por qué? Por ejemplo, en un cuti seco, ¿sí? Si yo voy a hacer Hollywood Peel, el Hollywood Peel, ¿qué me va a hacer? Sí, me va a sacar las manchas, pero a la vez es como que me va a contraer mucho la cara. Entonces yo hago la limpieza, le puedo colocar vitamina C, ácido, que es lo único que hace con termapen suavecito, con electroporador, lo puedo fijar con cabina, y después hago el Hollywood Peel. Entonces, cuando yo hago el tratamiento de Hollywood Peel, la piel ya está aumentada, nutrida y demás, y no va a sentir, vamos a decir, cuando yo se lo saque al Hollywood Peel, que tiene la cara, vamos a decir, tensa, ¿sí? O vamos a decir, dura. Si no, la piel va a estar relajada, porque obviamente está aumentada y nutrida, y después se pasó el láser. Sí, porque si no, me imagino que de igual forma, ¿verdad? Quedaría muy reseca la piel, si ya la piel de la paciente ya es así. Sí. Se aplica en una distancia, ¿sí? La distancia puede ser de unos 4 centímetros, 5 centímetros a... No, el nuestro son más o menos un centímetro de la piel. Ah, va, está bien. Para hacer Hollywood Peel, lo que tenés que poner es, vamos a decir, en intensidad 6, y en frecuencia 3. Es fácil, vos viste que acá se le colocó después una mascarita, ¿verdad? Sí. Máscara hidratante después de la piel y después una crema. Y ahora te queda la cara y te quedó divina. Ajá, sí, es cierto. Bueno, pero la chica que terminó. Este, pero, o sea, en lo que son las frecuencias y las intensidades, en fototipos, vamos a decir, bajos, siempre te conviene, o sea, si el, vamos a decir, el nivel 9 es el más bajito, listo, hacerlo en 6. Estamos casi a la mitad, ¿sí? En la mitad sería 5, 4.5, 5. Lo que es frecuencia es la cantidad de disparos, ¿sí? La cantidad de disparos siempre es entre 3 y 4, ¿sí? Pero lo que es intensidad, ¿sí? Generalmente le tenés que buscar. Si es una piel reactiva, no, hacerlo en 7, 8, ¿sí? Si es una piel, vamos a decir, acnéica, y te va a convenir hacerlo más o menos en 7, un poquito más fuerte que el 6. ¿Sí? Pero para Hollywood piel, vamos a decir, en pieles normales y demás, con un 6 y una intensidad 3, está bien. ¿Sí? Está bien. Y de última, ¿viste? Como todos tenemos lo que es el umbral del dolor distinto, vas preguntando. O sea, tiene que sentir un calorcito, un calorcito, no un calor que moleste que vos parece que sentís que te está quemando. No molesto, tolerante. Claro. Sí, porque muchas veces yo, a veces me ha pasado, ¿viste? Ah, bueno, fototipo, qué sé yo, le pones, vamos a decir, un 6, 3, y resulta que es mucho. Entonces yo lo tengo que bajar a veces un 8, 3, y está. Porque tiene que sentir un calor, pero un calor que no moleste, ¿sí? Que no quiera sacar la cara, ¿sí? Es un calor suavecito. Entonces, por ahí tenés que ir, viste, preguntando. En lo que es, vamos a decir, tatuaje, sí, estás más o menos en un 1, un 2, ¿sí? Con una intensidad 4, ¿sí? Para borrar los tatuajes. Entonces usás el máximo, ¿sí? Pero obviamente, siempre, cuando es sacar tatuaje, duele. Necesita anestesia, ¿sí? O sea, necesitas anestesiar para hacer el tatuaje. Lo mismo que para borrar, vamos a decir, el microblading, tengo que anestesiar para sacarlo, ¿sí? Igual las anestesias tienen un 40% de lidocaina, excepto la del tatuaje, que es más alta. Pero para facial con 40% de lidocaina está, ¿sí? Eso sería solo para tatuaje, ¿verdad? ¿Cómo? Claro. Para tatuaje, sí. Para tatuaje, generalmente. Para que te busco el otro video. A ver si es este. Sí. Los trabajos son fáciles, teniendo lo que es, vamos a decir, conocer el dispositivo, ya es más fácil. Sí. Son las distintas máscaras que hay. Siempre convienen a las pacientes. ¿Ves? Este es el láser del médico. Fíjate cómo levanta. Levanta casi toda la mano. Sí. Sí. Está puesta más. Ese todo la levanta, usted también. Sí. ¿Cómo se pasa el pico seco? Lo paso de forma mallada. ¿Qué quiere decir? Yo pongo lo que es la máscara de carbón activado y yo lo paso en malla. O sea, lo paso horizontal, ¿sí? Todo horizontal. Todo horizontal, la nariz. Y después lo paso vertical. En forma de mallita. ¿Cuánto tenés que tardar? Más o menos. Y tenés que llevar como mucho diez minutitos en sacar la máscara yendo despacio. Si yo quiero hacer el anterior, que es más que nada en un fototipo que tenga poquitas. A ver si está por acá. Está la chica. Poquitas. Hago lo que se dice lluvia de láser. ¿Qué hago? Hago la pasada así. ¿Sí? Rápido. Un poquito más alto y más rápido. ¿Sí? Creo que está en otra parte. Ahí está. Lluvia de láser. Se llama. Lo paso. O sea, que en todo el rostro se puede pasar dos veces. Porque estaría una horizontal y la otra vertical. Después haces tratamiento con cero. ¿Ves? Puedes colocar cero. Acá hay otro. Esta es una chica de acá. Tranquilamente te la puedes hacer vos. ¿Sí? ¿Sí? Tranquilamente te la puedes hacer vos. La piel queda, vamos a decir, re linda. ¿Sí? Sí, así se ve. Sí, conociendo el dispositivo es fácil. Yo siempre digo, por ahí, o sea, si vos te lo haces, vos ya más o menos vas a ver cómo se siente el calor. Sí, cómo se siente cuando yo me saco la máscara. ¿Sí? Si lo quiero hacer sin máscara es lo mismo. El tensado es para, si lo quiero hacer, vamos a decir, para tensar nada más la preparación de la piel según el biotipo y el fototipo cutáneo. ¿Sí? Si quiero pasar suero y demás, puedo usar cabina, electrocorador, radiofrecuencia. Todo lo hago antes y el níxel lo dejo para lo último. ¿Sí? Entonces hago todo eso antes, el níxel al último. Si no voy a hacer carbón activado, lo paso también en forma de malla. ¿Sí? Yo creo que le puse y le paso el níxel en forma mallada. ¿Sí? Horizontal o vertical o vertical o horizontal. ¿Sí? No menos o no más de 10 minutos. Menos, si querés, sí. Pero no más de 10 minutos. Más de 10 minutos. No más de 10 minutos. ¿Qué más? Eso en cuanto a si lo vas a usar sin carbón activado. Y con carbón activado también. Es un mínimo, un máximo de 10 minutos. ¿Sí? Y tenés que dejar primero que se absorba bien lo que es la máscara. ¿Sí? O sea, cuando mejor está absorbida. O sea, cuando vamos a decir la piel, viste como la trabaja, si está calentita, enseguida pega y va secando. ¿Sí? Es mejor, cuanto más seco está la máscara, porque te sale más rápido y actúa en mucho más profundidad, vamos a decir. ¿Sí? Si está medio, intermedio, porque me pasé de agua y listo. Bueno, hay que dejar que se seque, que te va a llevar más. Y si yo lo trabajo en una máscara de carbón activo medio húmedo, no va a pasar mucho el láser. ¿Sí? Entonces siempre conviene. Eso decía que era mejor el polvo. Exacto, porque seca rápido, ¿sí? Y este, como se llama lo que es el trabajo de Nixel, pasa en sí más rápido rayo. Con las otras cuesta. ¿Sí? Y si no, viste, por ahí tenés que pasar más tiempo y no es conveniente más tiempo, ¿sí? Porque tenés que ver mucho lo que es el fototipo cutáneo. Si es blanca la piel, la dejas con un eritema, el eritema te puede quedar 3-4 horas. Si ya el eritema te queda 3-4 días, ya ahí, viste, estamos en un problema. Por eso hay que tener cuidado. Y en los fototipos altos, yo siempre digo, trabajen menos de 10 minutos, algo medio rápido. Más que nada por el tema de que no te haga un efecto rebote, ¿sí? O sea que quede coloradito y qué sé yo, y las manchas, si bien algunas desaparecen, por ahí te puede quedar, vamos a decir, toda una tonalidad un poquito más oscura. Entonces, en los que son fototipos altos, yo siempre digo 5-6 minutos, ¿sí? Hacés el mallado, limpiás y vas viendo. Total, después se lo podés repetir al mes que viene, ¿sí? En los fototipos bajos también, o sea, hay que tener cuidado e ir viendo, ¿sí? Para que no te quede un eritema, ¿viste? Que te pueda durar días. Si te queda eritema, 3-4 horas se va, ¿sí? Lo único que vos le podés dar es, por ejemplo, una loción descongestiva, ¿sí? Que se ponga en la casa y una buena crema que tenga péptidos, que tenga leufacil, o que tenga, vamos a decir, activos inteligentes ahora, que son la mayoría, más allá de tensores y de tantos humectantes, son descongestivos, ¿sí? ¿Alguna preguntita que quieras? Por ahorita sí que estoy bien, porque ya me dijo, ¿verdad? Que son 10 minutos que se tiene que... Ah, y otra cosa, por ejemplo, si hacemos un paquete de espaciales con radiofrecuencia, ¿verdad? Con ultrasonido, con lo que se me había mencionado, usted decía que se tiene que realizar el feeling Hollywood al final, o se puede combinar. Esta es una pregunta porque donde yo trabajaba antes, lo combinábamos así. Hacíamos, por ejemplo, 3 radiofrecuencias, si es para rejuvenecimiento o para tensar, ¿verdad? Y después de eso se realizaba un feeling Hollywood. Y después de eso volvíamos a retomar las radiofrecuencias y al finalizar otro. Eran 3 láser que se realizaban de estos, máximo 4 en el paquete. Entonces, es una duda que yo tengo. Si se puede realizar así, ¿cómo sería? Claro, el níxel vos, por ejemplo, o sea, lo tenés que hacer una vez al mes. Tenés que dejar más o menos que pase 25 días de un níxel a otro. Ah, sí, 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 eso sí. Entonces, viendo eso, vos podés armar todo lo que es radiofrecuencia, ultrasonido y demás. Por ejemplo, el Haifu, el Haifu, viste que se hace una vez al año el Haifu. Sí. Sí, o sea, es una vez al año. Yo puedo hacer, por ejemplo, me hice la semana pasada el Haifu, tengo que esperar 4 meses, ¿sí? 3, 4 meses para hacer un níxel, ¿sí? O sea, tengo que esperar porque el Haifu, viste que es un re profundo, lo que llega, entonces va a ir trabajando desde arriba y el níxel lo que puede hacer, no es que va a manchar ni nada, pero corta el efecto del Haifu. Es como que lo cancela, o medianamente lo cancela. Entonces, si se hace el Haifu, espérate 2, 3 meses, podés hacer después el Haifu radiofrecuencia, ultrasonido, podés hacer cabina, podés hacer electroporador, jet plasma, todo. Pero níxel, ¿sí? Tenés que esperar unos cuantos meses, porque le tengo que dar tiempo a que el Haifu trabaje. Viste que el Haifu trabaja, o sea, te lo haces hoy, trabaja un año, casi, ¿sí? Son 10 meses que trabaja el Haifu. No sé qué Haifu tenés, acá está el, creo que el de 7D y 8D, ahí acá, que también son anuales. Sí, nosotros también tenemos, ¿verdad? Y ya viene el 9D también. Sí, o sea, que tienen lo que va variando son los programas y las potencias. Sí. Pero se hace, generalmente, uno al año, dos podés llegar a ser, ¿viste? Pero no es conveniente, ¿viste? Claro, no es conveniente por el tema de la musculatura, que podés dañar lo que es el músculo, ¿sí? Entonces, generalmente, el Haifu es una vez al año. Hay gente que, por ahí yo veo en las publicidades, como se llama Haifu, viste, pone de cada 3, 4 meses, yo digo, claro, debe ser un Haifu de poca potencia, de los que hay ahora. Debe ser un 3, ¿viste? Pero los que hay ahora, a partir del 4 o 5, no son una vez al año, ¿sí? Salgo que vos hagas, vamos a decir por zonas. Hago la frente, listo, me olvido de la frente. Hago la parte tensora de los dos lados, me olvido. Entonces, por zonas, sí, vas un año cada zona, ¿sí? Si vos trabajás toda la cara, incluso con lo que es la papadita y el cuello, listo, para hacer todo eso, o sea, esperás también un año. Hay gente que se hace zonas nada más, ¿sí? Y hay gente que se hace toda la cara. Entonces, bueno, vos tenés que llevar el control, listo. 16 de mayo se hizo la frente, listo. Hasta mayo del año que viene no se hace frente, listo. Un 20 de mayo se hizo las mejillas, sí, listo. Para el otro mayo del otro año, viste, le vuelvo a hacer las mejillas. Hay gente que se hace por zonas, ¿sí? Y hay gente que se hace toda la cara, incluso lo que es papadita y cuello. Entonces, cuando es así entero, obviamente también, o sea, tenés que esperar un año. Así se haga por zonas o entero, tenés que hacer por año. Lo mismo si es el Haifu corporal, ¿sí? También tenés que esperar, los que hay ahora, los nuevos que hay ahora, tenés que esperar un año para hacerlo. Si bien son efectivos, pero que también, o sea, el Haifu, vamos a decir, también es como el plasma rico en plaquetas. Si tu salud es buena, el Haifu, el resultado es bueno. Si tú, es medio, medio, viste, tu salud es media, media, y bueno, el resultado del Haifu es medio, medio, porque tiene que hacer, vamos a decir, el funcionamiento que es a nivel, o sea, llega hasta lo que es a nivel ADN, ARN, nivel celular, o sea, depende de tu salud, obviamente, cómo reacciona el Haifu. Eso también. Así reacciona el cuerpo, sí, porque hay personas que no se hidratan, no toman colágeno, o sea, porque todo viene siendo interior, ¿verdad? No hay gente que no toma agua, no toma agua, o sea, generalmente el anciano acá en Argentina, no sé, pasado los 70, 80, o sea, ya vienen con una, porque no son, vamos a decir, no toman agua, nunca tomaron agua en la vida, o toman muy poca agua, entonces generalmente el anciano acá llega ya con una deshidratación crónica, no que llegan enfermos, sino que ya en sí lo que es la piel, tejido y demás, es como que nunca está bien hidratado, ya es crónico, o sea, es normal acá en Argentina que los ancianos estén deshidratados, pero obviamente, no sé allá, vayan, que lo que hacen deben tomar agua, aquí están bien, aquí, sí, a tantos jóvenes, tantos jóvenes igual, es lo mismo, creo que es cuestión de costumbre, eso creo que... Sí, me parece que es cultural el tema. Ah, vale, exactamente. Es cultural. Ajá, entonces no hay una buena hidratación, ¿verdad? Sí. Y usted, el haifu, ¿cree que es adecuado ser solo una persona hasta de qué edad? O sea... Haifu a partir de los 20 años, de los 20 años hasta los, vamos a decir, 70 si la piel está bien cuidada. O sea, si tiene 70 años y no parece, o sea, que la piel está bien humectada, hidratada, viste, que esté bien, listo, o sea, le podés hacer. Ya si la piel está media deshidratada, viste, que ya perdió luminosidad y demás, y vos le haces el tratamiento, viste, para recuperar la piel y reacciona poco, ya no. Sí, porque igual nosotros hemos escuchado como cada quien tiene un concepto, ¿verdad? De que después de los 45, 50 años, se tendría que hacer cada 8 meses o cada 6 meses, porque el colágeno y la anastina se va perdiendo más, ¿verdad? Conforme le da. Obvio. Sí, sí, sí. Sería adicto. Claro, o sea, el haifu, o sea, acá, por ejemplo, se hace cada un año. Dos al año puede llegar a ser. Pero obviamente si la piel está buena, ¿sí? Si la piel no está buena, no es conveniente hacerlo. No te responde, no te responde el aparato, ¿sí? No responde la piel al tratamiento. Acuérdate que son ondas. Es como visto nosotros. Eso, son ondas, viste, que entran a nivel subcutáneo, viste, hasta, vamos a decir, epidermis profunda o dermis profunda, y obviamente la reacción que espera el aparato no la tiene, ¿me entiendes? Desde el tejido. ¿Por qué? Porque el tejido, ya sea por hormona o por edad cronológica y demás, ya va perdiendo las funciones, ¿sí? Entonces, si la piel encima no está cuidada, o sea, no responde la piel al aparato. O sea, no tiene respuesta. Entonces, es como que el tratamiento, porque yo lo escuché y lo he visto. Y se me dice, hi, la verdad no me sirvió para nada. Nosotros lo hemos visto. Y son pacientes que no se han cuidado nunca. Y que se noten la piel, ¿verdad? Sí, se nota. ¿Cuánto tiene? Tiene 45, se olvidó 10 años por ahí, parece más, viste. Exacto. Claro, viste. Líneas de expresión están pero profundas y una piel tan reseca. Claro, pero por ejemplo, o sea, hay gente, yo ahora, por ejemplo, estoy teniendo una señora que, bueno, que está viviendo acá, bueno, por cuestiones de la vida. Claro, tiene 67, 67 años. O sea, cuando me dejó la de, yo dije, no puede ser. O sea, parecía, pero mucho menos. Claro, una persona que hace buena dieta, tiene salud, o sea, hace actividad física y demás. Y creo que toma medicación nada más que para lo que es la presión alta. Pero es que tiene una vida, vamos a decir, sana. Y usa buenos productos. No tengo que tener 6, 7 productos. No, uno que otro. Pero la verdad, o sea, la piel estaba muy buena y ella no aparentaba la edad que dice el documento. Mucho más joven. Mucho más joven. Entonces también tiene que ver eso, o sea, lo que es la alimentación, la actividad física, cómo cuidas el cuerpo. Viste que acá, por ejemplo, se está, vamos a decir, culturalmente se está queriendo exponer, o sea, que cuanto más vida sana lleves, menos medicaciones necesitas cuando sos grande. ¿Sí? Viste que el cuerpo pasa factura, viste. Si no lo cuidaste de joven, viste, de viejo te pasa factura. Entonces acá se está tratando de revertir justamente eso, que hay que tomar agua, mucho agua, una actividad, como se llama, actividad física, una dieta sana, llevar una vida sana. No sea ya como está con el tema COVID. Acá, por ejemplo, el COVID, gracias a Dios, vamos a decir, gracias a Dios en un sentido, ¿no? Y a nosotros nos dejó mucho trabajo, ¿sí? O sea, la gente acá quedó muy alterada. La conciencia, le digo yo, de cuidarnos más, creo que fue algo que nos ha ayudado en ese aspecto. Es como diciendo, no vivimos para siempre, no somos dueños de nada, entonces acá la gente quedó muy alterada, y viste que las alteraciones, preocupaciones a muchas se esterilizan en la piel. Muchas orillas, muchas manchas, estrés, acné por estrés, diabetes por estrés, hipertensión, viste, por ansiedad y demás, que se sube, que se bajó, se quedó muy alterado. Y obviamente, o sea, todos se esterilizan en la piel, así que a nosotros nos vino bien en el sentido mucho más trabajo. Pero también lo pensás y decís, viste, bueno, fue una enfermedad mundial justamente para la gente entendida, viste, que no sos dueño de nada. No sos dueño de nada, un bichito así nomás, viste, listo, te aniquilas. Pero bueno, viste, o sea, todo tiene que ver con todo. Acá, por ejemplo, en Argentina, todo lo que es estética está, vamos a decir, interdisciplinario, todo tiene que ver con todo, las emociones, tu vida, el estrés, cómo vivís, dónde vivís, qué trabajás, en qué trabajás, cómo es tu trabajo. Y de ahí, también, o sea, en lo que es la anamesis, se hace todas esas preguntas y de ahí vas resolviendo el protocolo. Así es. Bueno, ¿alguna preguntita más? Jai, fultuación, nido, radiofrecuencia, cabina. Solamente eso, ¿verdad? Lo que le decía. O sea, que sí se puede combinar así los láser intercalados con radiofrecuencia, ultrasonido, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema, porque muchas veces te dicen, me hice peeling, no me puedo hacer radiofrecuencia. Si vos sos una profesional viva, en la primera sesión, o cuando yo preparo la piel, hago todo eso antes y dejo último el níxel. Después pasa una semana, diez días y demás, ¿entendés? Puedo hacer de nuevo radiofrecuencia, ¿sí? Yo todo lo hago antes, ¿sí? Y después el níxel. Y después, bueno, después puedo hacer, pasado unos días, radiofrecuencia, o por ahí, si no estoy segura, puedo usar ultrasonido, electrocurador y demás. Lo que yo tengo que tener en cuenta es el día que yo voy a hacer níxel, ¿sí? Tratar de hacer todo lo que yo quiero hacer después, antes, en esa sesión. Por ejemplo, preparo la piel, puedo usar exosomas, puedo hacer radiofrecuencia y demás, último níxel. En vez de radiofrecuencia, dermapen, mesoterapia, ¿sí? Con algunos activos, o si voy a usar inyectables, algunos inyectables, último níxel. ¿Sí? Entonces, después de níxel no hago nada más. Y después puedo hacer pasado, vamos a decir, si vos decís de níxel, diez, quince días, listo, arranco con radiofrecuencia a nivel, vamos a decir, suavecito, ¿sí? Ultrasonido a nivel suavecito. Después lo que es electroporación y cabina, no hay problema, ¿sí? Eso no hay problema. Pero en lo que es, vamos a decir, aparatología térmica, empiezo de lo suavecito para no contrarrestar el efecto del níxel. Acordate que el efecto del níxel son 28 o 30 días. Si yo voy a ver antes a la persona, trato de usar aparatología que no me cancele el trabajo del níxel. ¿Cuándo me lo cancela el trabajo del níxel? Cuando hay más temperatura, ¿sí? Que el trabajo que está haciendo el níxel. Entonces, siempre si compras, si usas, digo, aparatología térmica, tratar de hacerlo en un nivel más suavecito. Que igual va a ser efecto porque va a apoyar lo que está haciendo el níxel. Está bien. Y, por ejemplo, cuando es para manchas, ¿no se puede combinar con los peeling químicos? No. No. Si yo, por ejemplo, hice un peeling químico, espero 20, 30 días y hago el níxel. Preparo la piel todo, no pongo ningún tipo de ácido, solamente humecto, hidrato y demás, y después hago níxel. Lo mismo si yo hice níxel hoy, no puedo hacer a la semana un peeling. No, espero, ¿sí? 28 o 30 días y hago. O sea, entre una cosa y otra, cualquiera que haga primero, sí, tengo que esperar 28 o 30 días para hacer la que quiera hacer. Ajá, está bien. Tengo que dar tiempo, sí. Aunque nuestros peeling químicos son bastante suaves, ¿verdad? Tenemos el transnizánico, pero igual siempre se tiene que esperar ese tiempo, ¿verdad? Porque, quiera o no, siempre es la poliación la que se hace con el peeling. Claro, porque, o sea, el ácido va a penetrar, ¿sí? No solamente es epidérmico, o sea, puede ser medio o más profundo, depende del ácido que uses, pero va a producir descamación. La descamación, ¿qué hace? O sea, obliga a la piel a que se recupere sola. O sea, si yo me hice un níxel hace poquito, tiene doble trabajo. ¿Cuál va a ser el problema? Que lo último que yo haga níxel o algún peeling, me va a dejar colorada la piel y no se me va a ir enseguida, vas a tener un problema, ¿sí? Entonces, o sea, o hago uno y espero, ¿sí? Y después hago el otro. Pero es como hacer dos peeling químicos en una sesión, la matás a la piel. Ah, no, no, en la misma sesión, sí, sí, no. Pero sí, lo que no sabía es cuántos días se tenía que esperar. Sí. Pero me imaginaba, vean. Si vos hiciste un peeling químico independiente, nosotros usamos, por ejemplo, el 30% cualquiera, o peeling combinados, que son suavecitos, sí, pero que igual escaman, de cualquier peeling esperamos para hacer níxel 25, 30 días. 28, 30 días, 25, 30 días. Y después hacemos níxel. Para darle tiempo a que los ácidos, para que hacen los peelings, trabajen. ¿Sí? Y después hacemos níxel. Yo siempre digo, es conveniente esperar, listo. Y si vos ya estás apurada, que querés hacer níxel, bueno, el día de la sesión que vengas a hacer níxel, no hagas ningún tipo de ácido. Preparar la piel, humectar, hidractar, podés foliar, podés pasar, por ejemplo, microdermabrasión suavecito, o una pulidora en crema suavecita, ¿sí? Puedo hacer todo eso y hago el níxel, ¿sí? Si estoy apurada para hacerlo. Después espero 25, 30 días y me hago un peeling químico. Está bien. Entonces, sí, esas serían las preguntas, porque ya lo demás, pues ya me sacó de la duda, ¿verdad? Bueno, bárbaro. Listo, después, ¿vos tenés el aparato o es el que usás en la estética? ¿Perdón? ¿Vos tenés el aparato que lo usás en la estética? Ahorita no, ya viene en camino, sí. Por eso es la capacitación. Ah, listo. Bueno, entonces, ¿vos acordados de...? Anótalo. Bueno, para hacer lo que es Hollywood Peak, estoy en 6, intensidad 6, frecuencia 3. Y de ahí voy bien. 3 a 4, me dijo, ¿verdad? De 3 a 6, 4. Y en lo normal me digo 3. Y ahí vas preguntando. Sí. Si no molesta. Ajá. Agnetka me dijo que frecuencia e intensidad 7, ¿verdad? Pero siempre se lo estás preguntando, vean. Claro. Hay gente que lo tolera bárbaro y hay gente que no. Entonces tenés que bajar. No quiere decir que si vos bajás, tengas que hacer más sesiones. El rayo, vamos a decir, lo que es láser, trabaja lo mismo. Lo que vos tenés que ver es que justamente la persona esté cómoda. ¿Sí? O sea, es un calorcito que no molesta. ¿Sí? Cuando molesta, que ya te quieren sacar la cara, vos decís, si es muy fuerte, me decís. ¿Sí? Entonces vas acomodando la intensidad. ¿Sí? La frecuencia no, porque es la cantidad de disparos. Lo que vos tenés que manejar es la intensidad. ¿Sí? O sea, vamos a decir, el calor que emana el láser. Las frecuencias son los disparos, no hay problema. Vos tenés que manejar lo otro. ¿Sí? Le arde, listo, bajamos. ¿Sí? Los disparos son los mismos. Así que en eso tenés que fijar. Agnet podés usar de 7, sí. 7, 3, 7, 4. Y podés usar entre 1 y 2, que es lo más fuerte que hay, para lo que son los borrados de microblading, viste, y tatuajes. Para BB Glow es lo mismo. Vamos a decir que acné, 7, 3, 7, 4, sí, para borrar lo que es BB Glow. En esas intensidades, más o menos. Generalmente no usás todas las intensidades. Vos para probar podés usar un 8, 3, un 8, 4, y si la persona dice, no, no siento nada, listo, me paso un 7, me paso un 6, y ahí voy viendo. ¿Sí? Ajá, y se va valorando. Tiene una intensidad justamente porque, bueno, vas de lo más suavecito a lo más fuerte, ¿sí? Pero, o sea, el umbral del dolor de la persona varía. Entonces, más o menos, andás siempre en las mismas, en las mismas, vamos a decir, intensidades y frecuencias. Sí, y a veces, a veces el paciente puede ser fuerte, pero la piel no. Entonces, ahí también se va viendo, ¿verdad? Claro, o sea, te lo aguantes, vos ves que la piel se está quedando colorada, ¿viste? Entonces, bajás vos, bajás vos. Entonces, generalmente se ponen colorados los fototipos más bajos, que por ahí la persona está bien, pero vos ves que la piel está colorada, ¿sí? Entonces, bajás la intensidad, terminás, ¿sí? Y empezás a hacer todo lo que son máscaras descongestivas o que enfríen, ¿sí? Entonces, lo que vas a evitar es el eritema. Yo siempre aconsejo, después de Nixle, hagan una máscara descongestiva que sea en gel, que sea fría. Entonces, te baja enseguida el eritema. Está bien. Eso sería, pero solamente sería cuando la piel queda roja. Sí, sí, yo generalmente, por más que no quede roja, cuando termino de hacer Hollywood Pin, siempre hago una máscara descongestiva fría. Así que vienen en gel, descongestiva fría. Generalmente las hago ojonate para evitar cualquier eritema o enrojecimiento, ¿sí? Sea una piel blanca o una piel un poquito más trigueña, más oscurita. Generalmente siempre hago máscaras para bajar el eritema. Está bien. Con las dudas, generalmente lo hago. Está bien. O sea, que después del láser no se puede aplicar mascarilla, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ponemos un velo de agua de rosas, pero es heladito. ¿Se podría usar en este caso? Sí, en lugar de una máscara descongestiva, sí. Descongestiva, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, tranquilamente lo podés usar. Sí, sí, sí. Vos asegurate que el Nixer sea lo último. Lo último que haces en lo que es aparatología. Hago la mascarilla y después le puedo poner una crema de rutina diaria, ¿sí? Si la tengo que retirar, le pongo una crema y fotoprotector. Ajá, sí, sí. Eso se mostraba lo que usted acaba de mencionar. El velo de agua de rosas, luego la crema nutritiva, ¿verdad? Humectante y después ya lo que es el protector solar. Exacto. Sí, sí, sí. Ajá, ajá, está bien. Quiero ver qué más le voy a decir. Creo que ahí sí estamos bien, fíjese, porque le iba a mencionar también lo del láser. Cuando se aplica solo, sin la mascarilla de carbón activo, se puede poner unos activos antes, dejar que penetren y después pasar lo que es el láser, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por ejemplo, puedo usar el electroporador, puedo usar cabina, ¿sí? Para penetración de activos. Sí, es más, puedo hacer, vamos a decir, un peeling enzimático suavecito, puedo hacer lo que es penetración de activos con otros dispositivos, como te dije, electroporador o cabina, ¿sí? Y después, obviamente, cuando ya termino, eso que ya puse la crema, la última, ¿sí? Hago un Ixel. Después que hago un Ixel, fotoprotector. Está bien. Esto se puede hacer solamente cuando no es con mascarilla, ¿verdad? Cuando es con mascarilla ya de carbón, no tendría que hacerte esto. La preparación de la piel es la misma para las dos, ¿sí? Lo que es carbón activado, o sea, igual, yo hago carbón activado, puedo hacer alguna máscara, ¿sí? Descongestiva, coloco la crema y el fototop y el protector solar. Si no voy a usar máscara de carbón activado, la preparación es la misma, ¿sí? Termino con la última crema y ahí hago un Ixel y después pongo fotoprotector. Ah, va, y está bien, está bien. Claro, claro, o sea, la preparación de la piel igual la tengo que tener. Está bien, entonces, yo pensé que no se podía con una mascarilla de carbón utilizar, por ejemplo, el vaporador y activos y todo eso antes. Sí, sí, todo eso antes lo haces. Después haces carbón activado, Ixel, y ahí termino con el fotoprotector. Pero la piel la tengo que preparar igual. Por eso yo siempre te digo, o sea, si vas a hacer carbón activado, ¿sí? Trata de que la piel, según el beticocutáneo, esté hidratada, humectada, bien nutrida, con activos y demás, ¿sí? O con un pilín enzimático también suavecito, pero ponele activos, vitamina C, silicio, qué sé yo, podés electroporar, ponele, qué sé yo, estos sueros que vienen antioxidantes, que vienen electroporables, ¿sí? Trata de hacer todo eso antes para que la piel esté buena, ¿sí? Cuando pongo la máscara de carbón activado y le paso el láser, me quedé divina la piel. ¿Por qué? Porque está humectada, nutrida y hidratada, ¿sí? Eso lo puedo hacer. Y después ya, o sea, puedo hacer una máscara descongestiva, la crema y ya está. Después de sacarla. Sí, 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 sí. Uno tiene que tener en cuenta del protocolo, o sea, el biotipo, el fototipo, o sea, y cómo me llega la piel. Listo, hay que prepararla, listo, la preparo, me lleva su tiempo. Yo cuando veo que me llegan y la piel está muy deshidratada, hago una sesión, o sea, una sesión para preparar bien la piel, y a los dos días, listo, directamente le hago el níxer. O sea, le vuelvo a hacer una limpieza suavecita, ¿sí? Le paso algún activo y ya le hago el níxer, ¿sí? Si está muy deteriorada la piel, ¿sí? Para que tenga resultados el níxer, ¿sí? Si la piel está buena, en una sesión ya está. O sea, le haces la preparación y pasas el dispositivo. Ya si está media, bastante estropeada, te conviene ir preparando primero, ¿sí? Una vez que está bien la piel, listo, ahí haces el níxer. Porque si no, no tenés resultado. Tiene que estar bien hidratada. Sí, 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 sí. Está bien. Y por ejemplo, este tipo del peeling en Hollywood, ¿se puede combinar con otro tipo de láser para rejuvenecimiento? Por ejemplo, el IPL. Claro, el IPL... Siempre esperando los 30 días, vean. Claro, sí, sí, sí. Porque el IPL, o sea, si yo hago níxer, Hollywood Pilo, no. Si yo quiero hacer IPL, tengo que esperar 25 o 30 días. Porque el nivel de mi atención de IPL es más profundo, ¿sí? Aparte tiene temperatura. Claro, tiene temperatura. Entonces tengo que esperar 25 o 30 días para hacerlo. Lo ideal sería dejar de último siempre este, ¿verdad? Siempre te conviene dejar el níxer a lo último, sí. Por ejemplo, yo hice níxer, a los 30 días hago IPL, a los 30 días puedo repetir níxer, a los otros 30 días IPL, porque el IPL, viste que es otro láser, pero es con temperatura. Sí, sí, es cierto, es con temperatura. Lo que nosotros tenemos es con radiofrecuencia. ¿IPL con radiofrecuencia tienen? ¿Combinado? Sí, sí, combinado. Lo que pasa es que, claro, o sea, ¿y lo usan combinado en sesiones? Sí, ahorita sí. Claro, pero usan, ¿qué nivel de radiofrecuencia? ¿Suave? Sí, es suave. Sí, es suave. Pero fíjense que la radiofrecuencia, en vez de generar calor, genera helado. No sé usted si tiene de esa también. Sí, sí, tenemos el crío radiofrecuencia acá. Se llama crío radiofrecuencia. O sea, lo pasás y después pasás el otro que es frío. Ah, ajá. Sí, está bien. Entonces, entonces sí se puede combinar, pero siempre dejando de último esto, así como usted me mencionaba. Sí, sí, sí. Está bien. Cuando usted me decía de que aquí no se pasen la tiroides, no se pone nada de protección. Podés poner una cinta o una toallita blanca, doblada, doblada. Acá podés trabajar tranquilamente, la tiroides está acá. Sí, yo tapo los pies al cuello, sí, o pongo una cinta blanca, que siempre tiene que ser blanca, y trabajo, vamos a decir, el cuello de forma horizontal hasta la nuca. La papada no hay problema, y de vuelta, si acá no hay nada. Sí. Así es. ¿Va está bien? ¿Cuánto sería lo ideal que no se exponga al sol? Por ejemplo, ir a la playa después de realizarse esto, las indicaciones. Claro, o sea, si va a ir a la playa, que no se haga, ¿sí? O sea, porque por más que pasen treinta o cuarenta días, toma sol, el resultado no va a ser bueno, ¿sí? Sí, claro. Este, igual y sobre piel bronceada tampoco lo vas a poder hacer porque no tiene resultado, ¿sí? Entonces, acá se hace en invierno, ¿sí? O, si se lo va a hacer en verano, no tiene que ir a la playa ni nada, ¿sí? Porque, o sea, lo que va a hacer es un efecto rebote, ¿sí? Sí. Entonces tenés que, claro, generalmente acá es en invierno el níxer, porque acá sí tenemos mucha diferencia invierno y verano, ¿sí? Ustedes no tienen tanta diferencia. Claro, nosotros tenemos diferencia, sí, sí, sí. En verano nos morimos y en invierno, este, ¿cómo se llama? Hace frío, acá hace frío, sí, sí, sí. Hace frío, hay diferencia. Acá hay diferencia, sí, sí, sí. Pero, allá donde ustedes viven, o sea, si la persona va a ir a la playa o además, lo conveniente es que no se lo haga. Y si está bronceada, tampoco, porque no tiene, no te va a barrar lo que es la melanina ni nada. Sí, sí, hemos tenido casos así, incluso no se hacen los láser o peeling, ¿verdad? Químicos, porque la piel está dañada también cuando nos exponemos al sol directamente. Claro, si bien hay peeling todo el año, sí, porque los tradicionales se hacen en invierno, pero después tenés peeling combinado o enzimático que lo podés hacer todo el año. Lo que pasa es que cuando el día que te lo haces, aunque sea tres, cuatro días, no vayas a la playa ni tomes sol. Y entonces con esta, las indicaciones después de realizárselo, ¿cuáles serían? Después de realizarse, se inician las mismas que por ejemplo cuando te haces un microblading, ¿sí? O sea, no tenés que hacer actividad física en el sentido porque la transpiración, ¿sí? Te va a arder. Sí, no ir a piletas que tengan cloro, no tomar sol, ¿sí? Ajá. Y este, ¿por cuántos días sería esto? Y ponele por cuatro, cinco días, sí, después ya está. Después ya está. Porque la piel, o sea, cuando se hace en el NYX, o el Hollywood Peel, le queda como que, o sea, vos te das cuenta que la piel es como que está trabajada, sí, está sensible, te das cuenta, después ya te das cuenta de que no, que ya no está sensible. Entonces tranquilamente después podés seguir haciendo lo que hacías siempre. Eso no hay problema. Está bien. Cuando es como para problemas de acné, sería realizarse después cuando quedan las secuelas de acné, ¿verdad? Como marquitas, poros abiertos, o funciona para personas con acné activo. Sí, en un acné común, o sea, que vos haces distracciones y demás, podés hacer tranquilamente el NYX. Incluso en acné, vamos a decir, secuelas post-acné, también lo podés hacer. En un nivel activo, no, viste, cuando ya están supurando, no, primero deja que pase lo que es activo, cuando baje, sí, ahí podés hacer NYX. Ajá, cuando baje el acné, se puede realizar, entonces ya, ya cuando vemos el brote que ha bajado bastante, ¿verdad? Para poder... Claro, viste, porque tenés, el acné tiene, o sea, primero se pone, y después va aflojando, si hacés las extraciones y ya está. Bueno, cuando ya baja, recién ahí podés hacer NYX, porque si no, o sea, en un acné activo, también, o sea, más allá de producir eritemas, sí, zonas que te vayan quedando, porque la piel obviamente está sensible, porque está saliendo el granito, lo que vos podés hacer es justamente, o sea, después que te queden eritemas que se hagan manchas. Entonces, en el acné activo hay que dejarlo que siga el proceso, cuando ya baja, sí, que yo hago la limpieza y demás, las extracciones y demás, puedo hacer NYXL, o Hollywood Peak, me va a controlar la apertura del poro, me va a trabajar, vamos a controlar lo que es el cebo, sí, y me va a trabajar la piel, sí, me la va a blanquear, viste, me la va a tensar. está bien. ¿Cuántas sesiones se recomiendan cuando es así? ¿De NYXL? Y como mínimo en el año, y entre cinco o seis, ponele cada dos meses. ¿Cada dos meses una sesión sería? De NYXL, estamos hablando de piel acnéica. Ajá, sí, cabal. Ponele, sí, en el año seis. Ajá. Cuando una piel está normal y demás, la puedes hacer una vez al mes. Piel normal una vez al mes. Sí. Sí, que pasen 30 días, 28, 30 días, 25, 30 días. Está bien. De igual forma, en la diagné se puede combinar, ¿verdad? Por ejemplo, hacer extracciones, algo otro tipo de tratamiento, y hacerlo cada dos meses. NYXL. Si no puedo hacer extracciones, sí pasa también, puedo hacer trabajo con dermapen, puedo hacer trabajo de tensado con radiofrecuencia, puedo hacer el electrocurador, sí, o sea, puedo hacer cualquier, incluso los peeling, sí, nada más que si yo voy a hacer NYXL, me tengo que fijar la fecha, sí, que cuando yo haga el peeling, me haga 28, 30 días para hacer NYXL. Ajá. Está bien. Está bien, entonces, y cuando es para manchas, ahí sí, se recomienda igual de 25 a 30 días realizárselo. Claro, sí. Para pieles acnéicas solo son dos meses, de ahí en todas las pieles. Dejalo más espaciado porque hay temporadas que el acné está activo. Se activa. O sea, seis al año para pieles acnéicas, se borreicas, está bien. Sí, ahora para las otras pieles, una vez al mes, está bárbaro. Sí, 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 ya sea para manchas, ya sea para tensar, o como un, vamos a decir, dispositivo que yo use complemento de los tratamientos que yo hago. hoy por hoy en tratamientos antiésil se usa mucho el níxel. Sí, todo lo que es tensado que complementas al radiofrecuencia o complementas al haifu. Sí, el níxel también para lo que es tensado de cuello, sí, o el escote también, también se usa. Nada más que bueno, cada 30 días, cada 30 días. Pero después de realizarse un haifu, me dijo que tres meses, ¿verdad? Claro, yo me hice el haifu y tengo que esperar tres meses para hacérmelo el níxel. Está bien. Por eso vos llevas la nota de todo lo que vas haciendo. Ah, hice haifu, listo. Puedo hacer cualquier otra patología, pero para el níxel tengo que esperar tres meses. Sí. Está bien. Entonces, de las indicaciones sería no hacer ejercicio de cuatro o cinco días, piscinas con cloro, me comentaba, ¿verdad? Sí, no tomar sol, no estar en lugares muy calientes, porque te eleva la temperatura de la piel. Sí, sí, son recomendaciones como por ejemplo cuando te haces un glóbulo. Claro, sí, sí. Más que nada para cuidar que justamente, o sea, no te manches. Darle, viste, tiempo a la piel a que se recupere. De la recuperación de la piel. Claro, sí. Sí, está bien. Vaya, yo creo que hasta ahí sí, fíjese, porque de verdad que me contestaste todas las preguntas que tenía. Está bien, igual si después tenés alguna me pones en el WhatsApp, no hay problema. Está bien, muchísimas gracias. Claro, porque por eso si hubiera alguna duda que no la notaste, viste, listo, yo te la contacto por WhatsApp, no hay ningún problema. Muy amable, sí, sí, porque la verdad es que ahorita he tratado de acordarme de todas, pero a veces a uno se le escapa alguna. Y siempre, a veces te pasa, me dice, oh, no le pregunté, ¿sabés qué? Después, pasame bien el nombre completo para hacerte el certificado, que yo te lo mando por WhatsApp y después vos lo imprimís y lo haces. Sí, sí, está bien, yo le mando mi nombre completo hoy. Vale, sí, 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 Así que bueno, si no hay más preguntitas, bárbaro, yo te paso después la clase grabada, sí, el PDF ya lo tenés y el certificado y cualquier duda que tengas que se te ocurra que por ahí no me hiciste ahora, me lo preguntás y yo te contesto por WhatsApp. Va, está bien, sí, por ahorita sí no tengo, pero si alcanza un acuerdo de alguna, yo le voy a escribir hoy y le agradezco mucho. Bueno, un gusto, Maricina, yo te puse Maricina y con sí veo que va con ese, ahí está, con ese, con ese, pequeño error, nos estamos viendo, cualquier cosa por WhatsApp, les siento grande. que tenga un lindo día, cuídese. Gracias, igualmente.